¡Sampanchito Cuabacha! ¡Vamos a relobando esa noche, la banda! ¡Esa noche! Guillermo, la banda, te dije que te iba a traer una relobando nueva, ¿sí o no? Hoy lo traemos esa noche, mami, hijo. ¡Vamos a relobando! ¡Y todos los pocos, pero luego! ¡Moderosos de la cumbia! ¡Rapiboy! ¡Estreas de la cumbia! ¡Que nos acompañen a la cumbia! ¡Vamos a bailar esa cumbia! ¡Se llama Nunca Más! ¡Se le dedicamos a mi compadre Carlos Ortiz! ¡Estreas de la cumbia! ¡Estreas de la cumbia! ¡Estreas de la cumbia! ¡Estros de la cumbia! ¡Ell-a-a-a! ¡Ell, a-a-a, e-a-a! ¡Eoth-a-a! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La Iglesia de María Quien es ver las estrellas en esto Para Lupe y Edo Mayor Y Yeltsin ¿Cómo dice? ¡Apipú! Esa noche en Pipicú Por un chalasín Por un chalasín Por un chalasín Por un chalasín Y la con 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 y ¿Cómo dice? Saludos y crudo esta mañana Echa la banda de la garanía Donde la dignacidad Gracias a la gente de los reyes Presente siempre se toma A dos locos pasentes ¡Vamos! Todas las familias de Cascos Y David Vázquez y Compares Echale, Rabí Poderoso Poderoso Poderoso, 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 poderoso ¿Y ustedes saben que la autora sacan aquí? La coca Sacan a barihuana Esa noche más en realidad se presenta en la nueva americana El famoso Rino, Pelos y Juanito La polina, el papa negro Madroca, dos, el frijol en el centro El pelón, aquí Bajando que el rino pellejero A la baile, a sopa, pues ¡Ey! ¡Papa, Pelos! ¡Papa, Pelos! ¡Papa! ¡Papa, Pelos! 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 ¡Vale a ser Renato!